Tu Amor Siempre Me Levanta Anhelo Ver El Rostro De Aquel Que Me Amo Puedo Escuchar Tu Voz Llamándome No Puedo Escapar De Tu Imparable Amor Corro Hacia Ti Nunca Me Soltarás Tu Rostro Hoy Veré Aquí Me Quedaré Queremos Ser Tu Habitación Donde Tu Presencia More Hoy Verte Cara A Cara Mi Señor Y Estar Más Cerca De Ti Queremos Ser Tu Habitación Donde Tu Presencia More Hoy Verte Cara A Cara Mi Señor Y Estar Más Cerca De Ti Puedo Escuchar Tu Voz Llamándome No Puedo Escapar No Puedo Escapar De Tu Imparable Amor Corro Hacia Ti Nunca Me Soltarás Tu Rostro Hoy Veré Aquí Me Quedaré Aquí Me Quedaré Queremos Ser Tu Habitación Donde Tu Presencia More Hoy Verte Cara A Cara Mi Señor Y Estar Más Cerca De Ti Queremos Ser Tu Habitación Donde Tu Presencia Donde Tu Presencia More Hoy Donde Tu Presencia More Hoy Darte Cara A Cara Mi Señor Y Estar Más Cerca De Ti Más Cerca Más Cerca De Ti Más Cerca De Ti Más Cerca De Ti Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy Verte cara a cara a mi Señor y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Fluyen en mí y yo Te anhelo Señor Estoy perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Tú vives en mí Eres mi paz Señor Eres mi paz Señor Eres mi paz Señor Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Te anhelo Señor Estoy perdido sin ti Oh mi Dios Te anhelo Señor Te anhelo Señor Estoy perdido sin ti Perdido sin ti Oh Dios Respira en mí Dame Más de ti Oh Dios Respira en mí Dame Más de ti Y yo Y yo Te anhelo Señor Señor Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Mi vida ya cambió Nunca seré igual Agradecido estoy Agradecido estoy Soy libre hoy Te di mi corazón La soledad se fue Agradecido estoy Agradecido estoy Soy libre hoy Cada barrera es movida Y mis fallas las olvidas Tu amor y gracia me salvó Yo me rindo Yo me rindo hoy Todo a ti Te voy Mi vida y Mi corazón Yo me rindo hoy Te entrego todo Dios Lo que yo soy Lo que yo soy Y deseo ser Yo me rindo Mi vida ya cambió Nunca seré igual Agradecido estoy Agradecido estoy Soy libre hoy Soy libre hoy Te di mi corazón La soledad se fue Agradecido estoy Soy libre hoy Cada barrera es movida Cada barrera es movida Y mis fallas las olvidas Tu amor y gracia me salvó Yo me rindo hoy Todo a ti te doy Mi vida y Mi vida y Mi corazón Mi vida y Mi vida y Mi corazón Yo me rindo hoy Te entrego todo Dios Lo que yo soy Yo me rindo hoy Y deseo ser Yo me rindo hoy Y deseo ser Yo me rindo hoy Todo a ti Te doy Mi vida y Mi corazón Mi corazón Mi vida y Yo me rindo hoy Te entrego todo Dios Lo que yo soy Lo que yo soy Lo que yo soy Mi deseo ser Yo me rindo Yo me rindo A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina de Clario A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puede señalar Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh maestro Oh maestro Queremos estar En tu presencia No apartarnos de ti Jamás Te anhelamos Señor Tus hijos Y adoran Tú eres Eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Queremos a tus pies Amado mío Amado mío Amado mío Queremos a tus pies Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado Eres el amado Amado mío 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 Amado mí 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo ¡Gracias! Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo, tu corazón Siento tu abrazo, tu corazón Siento tu abrazo, tu corazón Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siento tu abrazo, tu corazón Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Mi placer es estar a tus pies Mi deleite es contemplarte a ti Señor Me amaste primero Me envolviste en tus brazos de amor Jesús, mi amado Me enamoro más, más de ti De tu presencia Me enamoro más de tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Mi corazón hoy volvió a latir Aliento de vida Soplaste al morir por mí Tu perfecto amor Hecho fuera todo mi temor Jesús, mi amado Me enamoro más, más de ti De tu presencia Me enamoro más de tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Me enamoro más, más de ti De tu rostro De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Rey de mi corazón Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Amén